Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Como la composición de la cocina Ustedes saben que en la vida uno tiene cosas interesantes Esta joven que está aquí al lado mío Isabel lo hace, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Juancho? Bien, tiene una historia en este restaurante En mi vida personal Porque la conocí un día como cliente aquí en el restaurante Vino con su esposo Luego hablamos un poquito de cocina Ella me dijo que le gustaba la cocina Yo grabé con ella 5 programas de televisión de la India Hace un año pasado, ¿bueno? Sí, ya hace un año. Hace un año y pico en su casa grabamos. Fue en la pandemia, creo que fue. Sí, fue en plena pandemia. En plena pandemia lo grabamos. Y luego entonces ella me dijo que quería hacer una pasantilla porque yo estaba estudiando en Pucho, allá en Santiago. Y realmente le dimos la oportunidad para hacerlo y ahora es la chef ejecutiva de Fusion Market, como siempre. Increíble, como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un placer de nuevo estar contigo y me siento muy agradecida por la invitación una vez más. No, de verdad que para nosotros es un placer. Primero, verte ya con ese sombrero, ya abiertos como chef ejecutivo de restaurante y haciendo un trabajo que no es fácil hacerlo. Estar en cocina en un momento de rush, donde hay actividades, donde hay 15 o 20 comandos al mismo tiempo, no es fácil para nadie. Y de verdad que uno trata de hacerlo, al banco no puede. Óyeme una cosa, ya hablando un poquito de, ya, ¿te sientes cómoda? ¿Cómo te sientes en tu nueva posición? Sí, no, me siento sumamente cómoda. De por sí, como hice la pasantía aquí, me siento sumamente cómoda, pero ya conocí el equipo. El equipo realmente se ha prestado a ser bastante ecuánime. Son bastante especiales. Y receptivos, receptivos. Y receptivos. Y la verdad que no tengo quejas. He tenido hasta ahora un buen resultado. Y la administración está apoyada en lo que tú estás haciendo para que tenga la libertad de hacer cosas con mucha pasión. Así es. Entonces, vamos a hacer el primer plato de hoy. Increíble. Vamos a hacer hoy unos chorizos al vino, que tiene como ingrediente cebolla blanca, chorizo, vino tinto, pasta de tomate, hojas de laurel y azúcar. Para eso hoy tenemos un Cabernet Sauvignon como maridaje. Hoy día vamos a hablar del rey de las variedades tintas, el Cabernet Sauvignon. Es una variedad que se caracteriza por su cuerpo y su gran cantidad de tanitos. Los aromas característicos del Cabernet Sauvignon son varios. Tenemos el eucalipto, la ciruela deshidratada, las moras, la canela y el arándano. Ahora, si el vino se ha mantenido en botella por un tiempo, aparecen entonces los aromas a chocolate, café y tabaco. Si ese vino se envejeció o crió en barrica, entonces los aromas más característicos son la almendra, la nuez y el tostado. Hay grandes vinos en Baza Cabernet Sauvignon en casi todo el mundo, pero los más conocidos son los del distrito del Medoc en Francia. Es una variedad que además se presta muy bien para la mezcla. En Medoc se mezcla con Cabernet Franc y Merlot, en Australia con Cirac y en Chile con Carmenet. Recomiendo esta variedad para las carnes blancas y rojas, ojalá con algo de grasa, porque esta se combina muy bien con los taninos del vino. Entonces, Isabel, vamos a hacer una cosa. Vamos a la cocina primero y después vemos el plato. Gracias a quién? A Quesos Michel, el único que dice su etiqueta 100% de leche. Michel es nuestro mejor queso. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel nuestro mejor queso ¡Gracias por ver! 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 Amigos serán...